top 8 mejores misiles antibuque fabricados en asia hola que tal como están mis estimados suscriptores en este nuevo vídeo vamos a conocer la industria militar asiática para la fabricación de misiles antibuque y bueno sin más empezamos con el top a ver qué opinan 8 misiles antibuque atmaka el atmaka es un misil crucero antibuque de largo alcance alta precisión para todo tipo de clima desarrollado por el fabricante de misiles turco rocket sun después de completar varias pruebas el primer disparo de tierra del atmaka tuvo lugar en marzo del 2017 y el 3 de noviembre de 2019 las fuerzas navales de turquía realizará con éxito su primer lanzamiento de un barco de guerra el 1 de julio del 2020 el misil atmaka alcanzó con éxito su objetivo desde un rango de más de 200 kilómetros y para junio del 2021 el atmaka y había completado 20 disparos de prueba desde mar y desde tierra antes de entrar al servicio activo con la armada turca este misil equipará a los nuevos buques de fabricación turca las corbetas clase ada fragatas clase estambul fragatas clase g y destructores clase tf-2000 características longitud de 4,3 metros versión para buques y 5,2 metros versión para defensas costeras peso de 750 kilogramos y 890 kilogramos peso de la energía explosiva de 220 kilogramos de 220 kilogramos y 250 kilogramos alcance de 220 kilómetros y 280 kilómetros diámetro 350 milímetros sistema de navegación ins gps más altímetro barométrico y altímetro radar 7 misil antibuque gabriel 5 el gabriel es un misil antibuque fabricado en israel el desarrollo del gabriel por la armada israelí comenzó en 1962 el primer modelo tuvo listo en 1973 para la guerra del yon kipur donde derrotó a los barcos sirios y egipcios armados con el misil soviético stick el gabriel mk1 tenía un peso de 430 kilogramos y un alcance de sólo 20 kilómetros este misil fue mejorado en su nueva versión mk2 que aumentó el peso del misil a 522 kilogramos y podría destruir objetivos navales a un máximo de 36 kilómetros posteriormente con las lecciones aprendidas se desarrolló el gabriel mk3 y el gabriel mk3 as diseñado aparece lanzado desde aviones y tiene un alcance de más de 60 kilómetros la evolución natural del gabriel fue la versión gabriel mk4 que tiene un rango de alcance de hasta 200 kilómetros así como una mejora electrónica actualmente israel airspace industrias fabrica la versión más moderna del misil el gabriel 5 características del gabriel 5 alcance de más de 200 kilómetros buscador de radar activo con características antietascos avanzadas capacidad para todo clima amplio rango de búsqueda y buena resolución de discriminación o jiva penetrante motor a reacción navegación gps ins longitud de 5,5 metros y peso de 1.250 kilogramos 6 misil antibuque hyun feng 2 y 3 el hyun feng 3 hf 3 es un misil supersónico de alcance medio con capacidad para destruir tanto objetivos terrestres como objetivos navales desarrollado por el instituto nacional de ciencia y tecnología de chung shang ncs ist en taiwán el misil entró en servicio en el 2007 a bordo de los principales buques de combate de la armada taiwonesa y como sistema de defensa costera el misil mide 6 metros de largo tiene un diámetro de 0,45 metros pesa de 1400 a 1500 kilogramos y su más liviano que pesa sólo 685 kilogramos y equipa al buque de guerra más pequeños de la armada de taiwán y también tiene una versión de lanzamiento desde el aire este pequeño misil tiene un alcance de 160 kilómetros y para el 2021 taiwán estaba realizando las pruebas de una versión modernizada del hf 2 denominada como hf 2 b que según taiwán el misil tendrá un alcance de 250 kilómetros 5 misil antibuque kader el kader es un misil de crucero antibuque de medio alcance desarrollado por irán el misil llamado kader está construido localmente por científicos iraníes y tiene alta capacidad destructiva contra objetivos costeros y buques de guerra el misil que fue presentado en agosto del 2011 tiene un alcance de 300 kilómetros y es descrito por los funcionarios iraníes como el misil más poderoso y preciso de la armada de la república islámica de irán el 10 de febrero del 2013 el jefe de la organización industria de la aviación de irán anunció que una versión del kader y el misil nasr 1 están siendo perfeccionados para ser lanzados desde el aire el misil de crucero antibuque kader tiene una ojiva de 200 kilogramos su alcance es de más de 200 kilómetros sistema de piloto automático digital sistema de navegación de alta precisión radar avanzado y capacidad para lidiar con la guerra electrónica capacidad de ser lanzado desde tierra mar y aire y puede atacar objetivos costeros y buques de gran tonelaje 4 misil surcoreano ssm-700k haesong el ssm-700k haesong se estrella es un misil antiguo que desarrolló y producido en corea del sur la agencia de corea del sur para el desarrollo de la defensa add comenzó a desarrollar el ssm-700k con respiración de aire y guiado por radar en 1996 y la producción y despliegue en masa comenzaron en 2005 el ssm-700k haesong fue desarrollado para la guerra sobre el horizonte capaz de atacar objetivos a una distancia de hasta 150 kilómetros a una velocidad de 1013 kilómetros por hora viajando a altitudes ultra bajas utiliza un cubo reactor de alta capacidad subsónica con un sistema de navegación inercial ins y un sistema de posicionamiento global gps para guiarlo hacia su objetivo utilizando un radio altímetro para mantener su altitud se utiliza un radar activo para apuntar en la fuente terminal inmediatamente antes del impacto fue diseñado para ser desplegado en un entorno de guerra electrónica activa equipado con sistema de detección y contramedidas la ojiva en sí es similar al misil arpun equipado con una mecha de impacto o penetración y según una publicación de la página james.com corea del sur planea actualizar su misil antibuque entre estas mejoras estarían aumentar el alcance de 150 kilómetros a más de 200 kilómetros reforzar sus capacidades anti interferencia y mejorar su navegación por satélite y su sistema de guía general estas mejoras harán que el misil tenga un rendimiento similar al misil antibuque rgm 84l arpun bloc 2 de fabricación estadounidense pero como alcance más largo ya que el rgm 84l arpun bloc 2 tiene un alcance máximo establecido de sólo 124 kilómetros 3 misil chino y j 83 el y j 83 es un misil antibuque de largo alcance diseñado para cumplir con los requisitos de la armada china el y j 83 tiene un alcance de 150 a 200 kilómetros e introduce un enlace de datos para recibir actualizaciones de objetivos de activos aéreos como helicópteros o aviones de ala fija el y j 83 puede volar a velocidades supersónicas de mach 1,5 o 1800 kilómetros por hora durante la fase terminal del vuelo aproximadamente 15 kilómetros el misil está propulsado por el turbo reactor chino 7 j 2 y lleva una ojiva de fragmentación altamente explosiva de 190 kilogramos la guía de la terminal se realiza mediante un radar activo el y j 83 k la variante lanzada desde el aire tiene un alcance de 200 kilómetros y el y j 83 a variante lanzada desde buques tiene un alcance de 150 kilómetros también existen las variantes c 802 a y c 802 acá que son las variantes de exportación lanzadas desde el aire y de superficie la armada china está desplegando el misil y j 83 desde 1999 como el misil antibuque estándar a bordo de fragatas y destructores de nueva generación que están siendo fabricados en china 2 misil antibuque asm-3 el asm-3 es un misil supersónico antibuque desarrollado por mitsubishi heavy industrias para reemplazar los misiles asm-1 y asm-2 el nuevo misil antibuque está diseñado para operar desde aviones de combate f2 de la fuerza aérea de autodefensa de japón que podrá aportar dos de dos misiles y los aviones de patrulla marítima kawasaki p1 en estas aeronaves reemplazarán a los misiles antibuques subsónicos tipo 80 y tipo 93 el misil cuyo desarrollo comenzó en el 1.3 tiene un alcance de 150 kilómetros y está dotado de un propulsor del tipo range que le permite alcanzar una velocidad supersónica de mach 3 en 2019 el misil se mejoró en cuanto a alcance el nuevo asm-3 tiene un alcance de 400 kilómetros estuvo previsto que este misil empiece su producción en serie en 2017 pero su alcance de 150 a 200 kilómetros se consideró demasiado baja y la nueva versión asm-3 de 400 kilómetros comenzó a ser producido en 2019 la velocidad de alcance de este misil fue desarrollado específicamente para derrotar los sistemas de defensa aérea de largo alcance de la armada china 1 misil bramos el bramos es un misil de crucero supersónico que puede ser lanzado desde submarinos barcos aviones o tierra es el misil de crucero supersónico más rápido del mundo lo que lo hace muy difícil de interceptar desarrollado por bramos aerospace una empresa conjunta entre la organización de investigación y desarrollo de defensa de rbo de la india y npo de rusia se basa en el misil de crucero ruso p 800 onyx el nombre bramos es un acrónimo formado por los nombres de dos ríos el bramakutra de la india y el moscaba de rusia el bramos pesa tres toneladas tiene un alcance de vuelo de hasta 290 kilómetros y puede alcanzar una velocidad máxima de mach 3 el misil es de tipo dispara y olvida e intercepta objetivos de superficie a una altitud de 5 metros hasta 14 mil metros una versión hipersónica del misil llamada bramos 2 está actualmente en desarrollo este misil se espera que tenga una velocidad hipersónica de mach 7 y un alcance aproximado de 600 kilómetros los misiles bramos lanzados desde buques y desde tierra pueden llevar una cabeza nuclear de 200 kilogramos mientras que la variante lanzada de aeronaves bramos a puede llevar una cabeza nuclear de 300 kilogramos y según entendidos en el tema un impacto directo del bramos a una velocidad de mach 2,8 es simplemente demoledor ya que la energía cinética liberada es tremenda sin contar con la detonación de su ojiva explosiva y estos son a opinión personal y según información que he podido recabar sobre este tema los 8 mejores misiles antibuque fabricados en asia si te ha gustado mi trabajo y estás de acuerdo con el top dale like y comparte el vídeo de lo contrario comenta que otros misiles antibuque se fabrican en asia que no fueron mencionados en este vídeo no olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos vídeos de tops saludos y gracias por llegar hasta esta parte del vídeo